Mabel, estamos en el barrio chino, en el centro de la capital, donde mañana se realizarán todas las celebraciones por la llegada del año del gallo de fuego. Un año marcado por la prosperidad y la energía. Un año, por supuesto, de mucha prosperidad para toda la comunidad china en el mundo. Y, por supuesto, nuestro país, que tiene una enorme comunidad, lo celebra en grande. Estamos aquí en la calle Capón y vamos a mostrarles este maravilloso espectáculo de los dragones que están recorriendo la calle Capón y nos están mostrando la belleza de esta hermosa cultura oriental. Por ejemplo, aquí, si la cámara me acompaña, Jairo, por acá, por favor, vamos a ver la caligrafía china. Un miembro de la comunidad china realiza caligrafía y nos muestra la belleza de este arte. Desde muy temprano, gran cantidad de personas se ha congregado aquí. Y vamos a avanzar para mostrarles qué otras cosas tenemos aquí en el barrio chino. El desfile de los leones que recorren la calle Capón y los distintos negocios de este punto de la capital tienen como objetivo llevar prosperidad a todos los locales, restaurantes, comercios, bancos, todo. Y vamos a ir precisamente a un restaurante que se encuentra muy, muy cerca de aquí, donde los leones van a comer la tradicional lechuga. Y te voy a contar en un ratito, Mabel, por qué es que se realiza este rito. A ver. Ahí vemos la lechuga. Ah, la ponen en la parte superior de la puerta. Y el león, que es invitado por el dueño de este restaurante, el Salón de la Felicidad, el señor Xu, va a invitar al león a comer la lechuga, que es un símbolo de prosperidad y buena fortuna para los chinos. Es para que le vaya bien en los negocios. Y vemos el dragón ahí, y nuestro amigo Oscar nos va a explicar un poquito el sentido de esta tradición china. ¿Por qué el león come la lechuga en el portal de los negocios? En este caso, la lechuga significa la prosperidad, la abundancia que hace el dueño local, invitando a los leones a danzar. La danza de por sí es sinónimo de eso. Prosperidad, abundancia y buenas vibras para el próximo año que se acerca, el año del gallo de fuego. ¿Qué característica particular tiene Oscar el año del gallo? ¿Qué beneficios va a traer a las personas que han nacido bajo este signo? El año del gallo termina el año del mono, que es un personaje juguetón. El año del gallo es un personaje justiciero, donde terminará todas las costumbres del mono. Vamos acá a ver al interior de este local, el Salón de la Felicidad. El señor Siu tiene una serie de homenaje a los leones, precisamente dando inicio al año del gallo. Y vamos a ver por qué es que se comen estos platillos. Señor Siu, muy buenos días, bienvenido a Buenos Días Perú. Y yo le quiero preguntar, ¿por qué es que se sirven estos platillos, en particular el pescado y el arroz y los fideos en esta fecha tan importante? Sí, es ese año nuevo, chino. Nosotros para celebrar una cena bien rica y para legumes con familia, entonces comemos con ese plato. Así es, el pescado y el arroz, tengo entendido, significan abundancia para la cultura oriental. Sí, bueno, sí, bueno, este pescado, acá hay gallina, y acá chancho, y ahí este es el papón. ¿Y cuáles son los buenos deseos? ¿Cuáles son las energías que trae el gallo en este año? El gallo de fuego, además. Sí, bueno, este es para todos, ven, ven, salud, y para el mundo, todo, con paz. Bueno, señor, si uno se ha contado estos detalles, pero vamos a conversar con el señor Marco Barbosa, representante de la Municipalidad de Lima, que nos cuenta la participación del municipio capitalino en este tipo de celebraciones, y nos va a contar por qué es que se impulsa esta tradición aquí en el tradicional barrio chino del centro de Lima. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, esta iniciativa, conjuntamente con la sociedad, chines con la finalidad de promover este importante conglomerado. Esta iniciativa del doctor Castañeda es apoyar directamente a la pequeña empresa, y el conglomerado chino realmente muestra nuevos emprendimientos, y lo que queremos hacerlo es hacerlo más competitivos, por lo que el día de mañana estamos celebrando este año nuevo chino, con un gran pasacal de acá en el centro de Lima. Así es, señor Barbosa, yo le agradezco su participación. Vamos a ver, Mabel, en verdad es maravilloso lo que se vive aquí en el barrio chino, y la energía que se siente con la próxima llegada del gallo de fuego en las calles de nuestra capital, y mucha gente, por supuesto, como puedes apreciar, se ha congregado aquí en los exteriores de la calle Capón, y mañana, desde las 10 de la mañana, van a poder presenciar y van a poder participar de un muy vistoso pasacalle, de una celebración que en verdad vale la pena ver, las personas, los vecinos del centro de Lima y de distintas partes de la capital, pueden acercarse aquí a ver lo maravilloso de este espectáculo. Así es, Paco, vamos mañana a acompañar entonces a la comunidad china, en esta costumbre legendaria para ellos, es el año 4715. Plazos estrechos hay con la comunidad china, por cierto, no solo en lo comercial, en la actualidad, sino ya es una cuestión cultural, han aportado bastante a nuestra cultura, y por supuesto tenemos la dicha también de poder compartir la cultura culinaria. Así es, la comida es muy importante en esta celebración, porque la comida representa abundancia, y representa un homenaje hacia el signo, hacia el año que inicia, y representa la prosperidad. Y esta fiesta en China es una fiesta masiva de familia, en la que los chinos se desplazan a sus pueblos natales, y se pueden vivir cosas maravillosas. Esto es todo cuando tenemos que informar aquí, desde la calle Capón del centro de Lima, Mabel. Mañana no se pierdan este maravilloso pasacalle, en el centro de nuestra capital, acompañando a la comunidad china a recibir el año del gallo de fuego. Gracias Paco, 8 y 35, regresamos.